Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes no me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nigao Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera que el diodo bomba Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Y hago en primero y me tratan de segunda A su tienda le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco